Hoy desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos hablar de las obras que se están llevando a cabo en el camino Ronda-Estepona a lo largo de la vía pecuaria, a su paso por el término de Cartagena. Las obras que comenzaron el pasado 18 de enero tienen previsto una duración de dos meses y van a consistir en el perfilado y compactación del terreno y la mejora en el último tramo con una loza de hormigón de aproximadamente unos 200 metros. Cabe recordar que estas obras están incluidas dentro del programa Repara 2 con efecto de los daños por temporal del mes de octubre de 2018. La obra que tiene una financiación procedente de la Consejería de Agricultura con un total de 33.500 euros más una aportación del Ayuntamiento de 3.000. Por último, cabe recordar que esta obra junto con otra de mejora de caminos municipales desde el Ayuntamiento de Cartagena se sigue apoyando a este tipo de iniciativas y mejorar todo lo que es la red pública de caminos de nuestro municipio. Gracias. Gracias.